La anécdota del tri, nos invitan en la feria Juárez a abrirle al tri, no me acuerdo en qué año, y alguien nos dice, el público del tri es muy naco, tienen que tener mucho cuidado con lo que tocan, y pues nosotros dijimos, nos vale madre, y tocamos, ay, una espinosa paz, creo que era la de, lo intentamos, pero no pudo funcionar, teníamos un punto verde esa, y la tocamos, y pues anda que se emputan los fanáticos del tri, y nos empiezan a aventar latas de chelo, la conchela, cerradas, una estaba cerrada, y esa lata cerrada le pegó en el talón a la bajista, y pues ya en cuanto vimos que, pues sí nos dañó, y sobre todo que le pegaron a Andy, ya fue así de, no, pues bueno, nos vamos a bajar, y nos bajamos, y cuando nos bajamos, la gente aplaudiendo porque nos bajamos, y nada más, pinche ego por el suelo, nosotros nos sentíamos dioses porque salíamos en el radio, y la chingada, en Juárez. Bueno, algo es algo, ¿no? Este, y nosotros, ¿Es una banda de covers? No, no era una banda de covers, era una banda de originales, pero traíamos covers, de hechos de otro, de otro género, hechos a nuestro género. Sí, ok. Y nos fue muy mal en ese evento. Al año siguiente vuelve el tri, y el, y nos vuelven a invitar, y nosotros dijimos, ok, pero ahora sí, tenemos que ver cómo lo hacemos, pero ahora sí vamos a caer bien. El bajista del tri nos dice, yo me acuerdo de ustedes, ustedes tocaron el año pasado, y les pasó esto, y esto, Simón. Les voy a dar un consejo, y a ver si lo quiere tomar la gente que haga música original en conciertos en donde no te van a ver a ti. Si la gente no te viene a ver a ti, la gente viene a ver al tri. Si el público del tri es así, y así va a ser siempre. Dice, entonces, lo que yo les recomiendo es que no paren de tocar, no interactúen con el público, porque al público no le interesa interactuar contigo. Al público le interesa que se acabe rápido y que toquemos nosotros. Pero si ustedes están rola tras rola tras rola tras rola tras rola tras rola, aunque duren media hora tocando así, la gente lo va a sentir como si fuera poco tiempo. Entonces, hagan eso. Y el mismo público que nos bajó, nos corrió otra, 30 mil personas fanáticos del tri coreándonos otra canción, después de haber seguido el consejo del bajista. Y fue así como, a la madre, o sea, todo tiene una fórmula, pero el rollo es saberla y saber dónde emplear las cosas y dónde no emplearlas. En este caso era no interactuar con ellos, no tocar Espinosa Paz. O sea, no tocaron ninguna... No, no, ya tocamos por original. Ya dijimos, no, ya no nos vamos a meter en la misma boca de lobo. Y nos bajamos y al momento que vemos a Alex Lora, nos agarra y nos abraza a todos. Y yo me acuerdo de esta frase que para mí me la va a llevar en el corazón. ¡Buena bola, chavos! Tatuada, ¿no? Digo, bueno, de hecho... Buena bola, chavos. De hecho, las... En mi bola buena. Dios santo. En la única bola. Ay, pues bueno. ¿Ya conoces mis chistes? Claro. Te estoy diciendo que sí hago mi tarea, güey. No como todos sus chistes, güey. Este, bueno. Ya, vamos a cerrar ahora sí. Eh, les voy a llevar al córner. Igual si quieres que les ayude a instalar alguna cosa. Eh, no hay pedo. Igual me voy a quedar al evento. Arre. ¿Cómo te vamos a ir, Manny? Eh... En Manny el... Perdón, disocié. En Manny el Chacón en todas mis redes sociales. Va. O sea, todas mis redes sociales es Instagram y TikTok. Y ya. Creo que también tengo Twitter, pero ese no lo sé. ¿Y por qué dejas de YouTube? Es, siento que necesito meterle tiempo y como que últimamente no, no me lo doy. Ok. Pero es un proyecto en puerta. Sí, es un proyecto en puerta. Ok. Y, eh, ¿algún anuncio que quieres hacer? Digo, esto va a salir como en tres semanas. No sé si tengas... Chistes malos Juárez, tres fechas de eliminatoria, 22 de junio, 29 de junio y 6 de julio, eliminatorias de chistes malos en Ciudad Juárez. Y la final es el 3 de agosto en el Barra Negra. Ok, ¿ya no va a haber sede aquí en Capital? Sí, sí hay sede aquí en Capital. Una vez que se terminan las eliminatorias en Juárez, o sea, el día... Empieza acá. El día 6 de julio lanzo la convocatoria para Chihuahua para hacer los eventos en agosto y la final en septiembre. Ok. Todo depende de cuánta gente se inscriba. Si se inscribe gente para cuatro semanas, pues entonces la final se va a ir alargando. Si se inscribe menos gente. Pero inscríbanse, no es solo de comediantes. Es de gente que tira barra. Es de gente random y casi... A veces la gente random gana. Muy constantemente. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Nos vemos la siguiente semana, si todo sale bien. Denle amor al episodio. Denle amor a mí en sus redes. Denle amor a mí. Denle amor a ustedes. Chao. Ahí está. Dense amor pensando en mí. Dense amor.